Razones por las cuales también se ha venido postregando el tratamiento de llevar al recinto la aprobación o no del proyecto de presupuesto. Primero porque en general cuando nos reunimos coincidimos en que se debía aprobar pero con modificaciones. Hay que empezar a hacer modificaciones, muchas que tenían que ver con la obra pública, sobre todo haciéndonos eco de lo que pedían los vecinos, sobre todo en el uso de la banca del ciudadano. Pero además de los 10 concejales ninguno está ligado a las ciencias económicas y por lo tanto nos creemos absolutamente importante que los profesionales de las ciencias económicas nos dieran el visto sobre este presupuesto. Razón por la cual se envió al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y para nosotros es importantísimo recibir esa respuesta. Cuando recibimos la respuesta el día viernes la encontramos que tristemente es muy negativa. Tristemente es muy negativa. Pero creíamos muy importante tener esa visión profesional de una rama que no es necesariamente que la conozcamos. En mi caso soy profesor de historia, ¿no? ¿Por qué negativa? Porque bueno, sostiene allí entre otras cosas que todo lo que es la unidad, el equilibrio, la cuestión del presupuesto no estaría cumpliéndose. Y entre otras cosas estarían en riesgo gastándose recursos no renovables o fondos de recursos renovables como es lo de las regalías. Se están gastando y bueno, podría terminar esto en una pérdida importante para el municipio. Entonces en general la unidad, el equilibrio y varios puntos más que presenten los contadores dicen que no se cumplen y sugiere para beneficio del municipio no seguir ampliando la planta de empleados y de contrataciones. Nosotros desde el mes de diciembre venimos trabajando, primero tomamos conocimiento cada uno de los concejales, luego este presupuesto se lo hicimos llegar a las uniones vecinales para que se viera y se conociera las obras que estaban planteadas para este 2023. Tuvimos una reunión con gente de uniones vecinales, Cámara de Comercio, con la oportunidad de que muchos de los vecinos se acercaran al consejo, conocieran el presupuesto para después poder trabajarlo como corresponde. Como ustedes verán y para mí es lamentable, uno de los puntos que nos está faltando era el más importante a esta altura, tener la nómina de los contratos de locación. En otras oportunidades también nos hemos pedido, no era algo que por primera vez se pide para el tratamiento de otros presupuestos lo hicimos y era lo más importante, cuántos meses, porque si esa nómina la teníamos hoy, seguramente se podían hacer algunos arreglos. El resto de los puntos que son necesarios es parte de la documentación que necesitamos tener para aprobar las obras, porque como decía la concejal Rojo, no solamente tenemos en la aprobación del presupuesto, la aprobación de los contratos de locación, sino también un montón de obras y cuestiones que al municipio necesita y que la comunidad necesita. Así que bueno, nada más para agregar, sí me parece que es importante que vuelva a quedar claro, nosotros no hemos cajoneado ningún proyecto de presupuesto, lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Bueno, incluso si no mal recuerdo, las uniones vecinales nos hicieron ingresar, nos hicieron llegar a nosotros sus apreciaciones después de la reunión y después del tratamiento que ellos le dieron.